El primer piso de la cafetería Sesteir alberga la sede de la primera asociación de amigos del tabaco que nace en Ourense como consecuencia de la ampliación de la ley. Una parte del local está habilitada como club de fumadores y abierta solo a socios. Para ser socio hay que rellenar dos impresos. Los socios pagan sus consumiciones al igual que el resto de clientes pero deben llevárselas a la zona habilitada si quieren fumar. Además ese dinero es destinado a programas de deshabituación tabáquica.